Rosa que linda es Can you remember when the last time was You felt safe in the dark This world was never meant for a woman's heart But still you rise through it all When I'm out of breath, she's my vitals When I need to rev, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed her man, she's my ride or die Oh, sa que linda es How la die Oh, sa que linda es How la die Oh, sa que linda es How la die Oh, sa que linda es Tú te las. Que de milo, milo, do you met that? Que de milo, milo, do you met that? Que de milo, milo, do you my baby Tú, tú, bezo todo loco En mi corazón te daño todo Te llamo, te llamo todo Tu me corres la gluta Jame que tu me gober Y me tende por el juego Jame que tu me nombres C'est mon amap 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 Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mau querer No mi amor siempre tengo Ella es tu mi alibi ¡Oh, ¡Sacrero ya ahí! ¡Facen a la coche! ¡Facen a la coche! ¡Facen a la coche! ¡Facen a la coche! ¡I just can't be my man, she's my- ¡Facen a la coche! ¡Facen a la coche! ¡Facen a la coche! ¡Suscríbete al canal!